Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline, vamos a continuar con nuestro gameplay. Yo, bueno, avancé hasta acá un poco porque es demasiado grande el mapa para grabar y todo el tema, así que avancé un poquito y voy a seguir esta misión. O sea, no he hecho ninguna misión importante, simplemente avancé. Por allá abajo hay mamuts, ya me enfrenté a uno de ellos. Necesito una piel de esos, pero blanca. Y por el momento no he visto. Solo me voy a centrar en llegar a este sitio rápido porque estos de acá son lugares muy vastos, muy gigantes. Y ese es un oso... Interesante. En serio. Lo ahuyentó. Tenemos a una intrusa. Siempre me equivoco y le doy comida. Pero en realidad lo que quiero es montarlo. Ya, bueno, vamos a ir directamente a ese sitio. La verdad que... Necesito recoger palitos, pero bueno, no los voy a recoger por ahora. Creo que tengo aún flecha por el momento. Para poder llegar rápido, si no nos vamos a demorar mucho. Si me pongo a recoger palitos... Me voy a quitar mucho tiempo el video. Eso no es tan real, pero no importa. Me lo banco. O sea, no me interesa. Por ahora. El juego está muy bien hecho en sí. Así que vamos a ver. Espera a que caiga la noche o descansa en lo que quiera para avanzar el tiempo. Entonces voy a descansar. Dormir hasta el anochecer. Veamos qué es lo que pasa. Qué genial. Me fascina. Supuestamente ya está de noche. Sigue a las luciérnanas y caza el alcalde. Alce alto paraje. Ok. El alce alto. Me está pidiendo que cae a ese tipo. Voy a seguir el sendero. Sino que quería solamente los palitos. Pero he venido muy lejos. Para llegar acá. O sea. Porque quería que viniera a cazar al alce. Así que. Si puedo sacar los palitos. No sé. En eso ya me puedo hacer más flechas. Tengo bastantes flechas. Bastante. Un montón. O sea. Debo tener. Como 40. 41. No sé. O sea. Tengo que casarlo antes de que lo casen el resto Y... mi bestia Me voy a preocupar solamente de cazarlo, en serio Después ya me encargo de las mugres porque es muy fácil matarlos Lo hemos cazado Entonces... ahora viene la peste Y sinceramente son tan fáciles de matar, o sea Yo creo que los jefes son los más complicados Y eso sería creo yo, o sea... Era matar al alce Así que nada chicos, uff, tengo otro más acá Fuerte del... Captura esta fuente fuerte, isla altamente protegida frente Muy difícil, dice Difícil Difícil Medio Muy difícil Y esto es... No se sabe, bueno voy a ir... Allá... Eh... Yo creo que como les digo, voy a dejar el capítulo hasta acá Porque la verdad que solamente ir para allá es... Uff... Ir para allá solamente ya es larguísimo Así que nada chicos, ya saben, suscribanse acá, dejenme like si el video Comenten abajo Y saben que abajo me va el link que se acuerda Si el equipo le hacen clic Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí... Eh... Pueden comunicarse con ellos... Eh... Y ver si es que quedan en el equipo chicos Si es que fuera el caso ya saben... Eh... No firmen de inmediato el contrato Léanlo, asegúrense de realmente estar firmando algo que ustedes desean firmar Eh... Y de que estén contentos chicos Eh... Si ese fuera el caso ya saben... Fírmenlo, si no no... Eh... Así que eso... Más que todo los veo en un próximo episodio de... Far Cry Primal chicos Acá en Shadowland Cuídense